Cuando llego mami ve que tu puedes quedar En el baile siempre junto con el jefe verdad Ella me dice papi yo quiero comenzar Una bala tan caliente que te puedo quemar Ganamos plata Ah Fidel juega al golf Hay ratas ellos lo matan No olvidan lo que pasa si hablas mucho mas Niño no en casa aguanta me voy para tu puedes gozar Ustedes meriendan al cine con sus amigos Tu no quieres bajar te digo un consejo bien claro Y raro para ti Ella se mueve como culebra para mi Nosotros preferimos el fútbol Poder que tu no puedes conseguir No lo puedes creer y tu no sabes que decir Tu vida paro cuando yo entre aquí Yo quiero monopatín en el parque Señor Fernando ¿Puedo ir al baño por favor? Si La nueva costa izquierda es crema Suena, truena Dime si lo siente tu sistema Donde están mis estafadores Si, pero no te... ¿Puedo ir al baño por favor? 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 ¿Puedo ir al baño por favor?